Música Sean muy bienvenidos al Hey Festival Medellín 2017 Estamos felices de estar por cuarto año consecutivo en esta maravillosa ciudad y compartir con el público de Medellín lo mejor del mundo editorial contemporáneo En el Hey Festival nos gusta conversar con escritores de todas las disciplinas y formas del conocimiento Una gran conversación itinerante que viaja entre los continentes y que no solo acoge a escritores sino también a científicos, artistas, periodistas, economistas, músicos, entre otros grandes pensadores Hey Festival se enamora cada año de los libros, las historias y la investigación y nada más grato que compartir lo que uno ama teniendo como meta la promoción de la lectura y la pasión por los libros que nos permiten imaginar el mundo Medellín es la única ciudad de los más de 10 escenarios en donde se realiza esta fiesta del conocimiento que se da el lujo de que sea de entrada libre para toda la ciudadanía y esto sucede gracias a esa ya sólida alianza pública-privada donde se invierte en la ciudad y en sus habitantes Gracias a la Alcaldía de Medellín, Asura, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá EPM, Confama, Postobón y a la Universidad de Afit y al Parque Explora que nos acogen como escenarios centrales Bienvenidos Bienvenidos, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy yo creo que es muy bonito ver esta convocatoria a las 10 de la mañana un jueves en Medellín supongo que también es por el tema de poder abrir las puertas y hacer de entrada libre y de libre acceso a estas conversaciones alrededor de la ciudad Bienvenido, yo hoy le estábamos conociendo el archivo fotográfico además dando un primer tour en inglés con nuestro director del archivo y es muy valioso para nosotros hacerlo aquí en esta biblioteca que este año reabrirá sus puertas Quisiera comenzar pues haciendo una pregunta es como una persona tan joven digamos que vuelve a un género en el que uno diría bueno, la novela policiaca se ha escrito desde hace mucho tiempo Edgar Allan Poe, hay muchos escritores ya y cómo vuelve de nuevo, pero cómo vuelve además y es bestseller es una reconciliación de los lectores con la novela policiaca pero también digamos de la juventud con la novela policiaca bueno, la primera cosa para recordar no, está bien la primera cosa es recordar que los libros y la literatura en general no son una receta no, no hay nada que hacer para asegurarse de que tu libro sea un bestseller no hay manera de pensar antes de hacer tu libro para pensar, oh, este libro va a ser increíble la única cosa que puedes hacer es escribir y hay tantos ejemplos en el mundo en los últimos años de libros que no supuestaron un successo y eso se convirtió un gran suceso y quiero decir que y creo que es por eso que me encanta los libros es porque es una sensación que un autor va a intentar compartirlo con los lectores pero al final no lo sabes y si piensas de Harry Potter, por ejemplo J.K. Rowling no era pensado para ser tan sucesual y ella estaba viviendo en una situación muy difícil y ella fue rejecutada por tantos publicadores y luego finalmente el suceso vino a ella y hay tantos ejemplos como eso y después de eso, por supuesto, todo el mundo quiere hacer las pequeñas historias wizardes y todo eso pero la realidad es que no sabemos y un autor no puede decir que va a ser sucesual y eso fue mi estado de mente cuando empecé a escribir por ejemplo, la verdad de la historia de la Harry Cuberta fue para mí algo que no sería sucesual y antes de eso tenía un primer libro que se publicó en Francia quizás, quizás seis meses antes de la Harry Cuberta y este libro no fue tan sucesual en todo, probablemente salió 300 copias y la mitad de ellos fue comprobado por mis padres y cousins y todo el mundo y eso fue mi realidad y antes de este libro hay cinco otros libros que nunca fueron publicados que nunca fueron publicados porque nadie quería publicar esos libros así que hubo un montón de... no diría un error pero hubo un montón de momentos para mí que me mostrían que el suceso no estaba aquí y no estaba listo para mí y por eso cuando mi publicador finalmente le leyó la verdad de la Harry Cuberta y me dijo oh Joel creo que este libro va a ser un suceso y le dije pero ¿cómo? ¿cómo puedes esperar que este libro va a ser un suceso? hemos lanzado el libro seis meses hace y vendimos 300 copias y me dijo confía que este libro va a ser un gran suceso y fue y estoy muy feliz por eso y estoy muy agradecido con la vida pero tengo que decir ¿por qué fue este libro sucesual? no hay nada que lo puede explicar no hay nada que decirlo yo era muy feliz yo era muy feliz era quizá el libro correcto en el momento correcto el tiempo fue bueno pero... para mí nunca lo sabías hay una forma hay una forma de escribir novela policiaca porque yo creo que parte del éxito de este libro es que uno no puede dejar de leerlo pero como lectora personalmente me preguntaba en qué... cómo lo escribió en qué partes hay un plan para escribirlo cómo ligar una idea con otra y es una pregunta que uno se hace mucho con este género lo empezaste a escribir desprevenidamente como lo comentas pero... cómo finalmente se logra estructurar una historia que del comienzo tiene tanto del final y que... que todo el tiempo está en una unión narrativa y... y... que... con una idea y... que... que... para mí... que... 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 y... que... 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 en ese camino supongo que en ese camino se... descubriste que podías continuar con el mismo personaje pero... cómo es la decisión entonces luego de mantener el mismo personaje pero cambiar de género porque en el último libro ya no es una novela policiaca sino digamos un género una novela más familiar esa decisión se toma en el camino pero... y entonces cómo se construye una nueva historia del personaje para poderlo continuar esta historia es un poco diferente porque cuando terminé escribiendo la verdad sobre la affair de la Harry-Kubert para mí realmente quería que cada personaje en el libro sea para tener los lectores conocen y leí el libro justo después que terminé y pensé demasiado siento como Marcus Goleman ha pasado mucho tiempo con él en Harry-Kubert haciendo toda la investigación con él con él con él pero me siento que no lo conocen en ese momento me sentí que me sentí me sentí que me sentí con él 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 y solo debido a la sucesión del libro anterior. Así que he probado algo más. Y eso es el mismo proceso. Yo pensé, si es lo que se supone, vas a encontrarlo. Así que he probado otro libro, otra historia, y me di cuenta que todo el tiempo regresaba a esta envidia de dar el conocimiento a Marcus. Y por eso finalmente, tal vez seis o siete meses después, volví a este libro y sentí que era lo que quería hacer. Y hay algo que puedes confiar en la vida, y especialmente si eres un autista, porque no puedes crear el suceso. No puedes crear el suceso cuando el libro sale, porque el suceso es hecho por los lectores, los libros, los jornalistas, los medios, todo el mundo pero tú. Pero lo que puedes hacer es disfrutar el proceso de escribir el libro, y eso es lo más importante. Y para mí, a veces digo yo, porque, por supuesto, si pensé todo el tiempo, pero si este libro va a ser un suceso de nuevo, y si no, ¿qué voy a hacer? Es demasiada pregunta, y no es el momento correcto. El momento correcto del suceso viene después, cuando el libro se terminó, y cuando verás si es un suceso o no. Pero antes de eso, lo que es muy importante, y lo más importante, es disfrutar de este tiempo. Y no pierdas este tiempo pensando si es un suceso o no. Solo disfrutar de estar con los personajes, solo disfrutar de estar en la historia. Y creo que, como autor, para mí, es una buena manera de medir, si va a ser, para mí, un buen libro, no para los lectores de la presa, pero para mí, un buen libro. La respuesta es, es un buen libro, si disfruto estar en este libro, estar con los personajes. Lo disfrutamos nosotros, nosotros también lo disfrutamos mucho, pero yo creo que hay un tema en el personaje, hay algo en el personaje que es muy valioso, y que seguramente le preguntan muchísimo, y a todos los autores, además, si el personaje es su alter ego o no. Más allá de ir a esa pregunta, yo quisiera saber si dentro de su familia, además tiene un abuelo revolucionario ruso, hay alguna inspiración para poder construir este personaje, que si bien puede no ser el alter ego, yo creo que la primera novela, y luego querer hablar de su familia, sí entra un poco en el reconocimiento de algo que le mete un poco de política y de forma al personaje, que seguro tiene que venir de experiencias personales. Bueno, son dos cosas diferentes. La primera pregunta, que es saber si Marcus Goldman es mi alter ego, si es mío, la respuesta es no. Y la respuesta es no, porque para mí, el placer que he tenido con este personaje, por ejemplo, es escribir algo que estaba diferente de mi propia vida. Y por eso el personaje está viviendo en Estados Unidos, y él fue... La primera versión de Marcus Goldman era un poco como yo. Él era 20 y algo más en ese momento, él estaba en la escuela de low, él estaba tratando de escribir un libro y no tenía ningún suceso. Y después de un par de pruebas, dije, pero no es divertido para mí. Porque, también, sobre este encuentro que yo mencioné antes, para mí, yo quería disfrutar de estar en el libro. Así que, para mí, fue un poco divertido de estar con alguien que es como yo, porque quiero estar con alguien que tiene suceso, que es cool, que es cooler que yo soy, que es no me. Y así es como decidí crear este personaje de Marcus Goldman. Y también, por eso, yo amo, y también, por eso, yo amo ficción, y por eso, yo amo crear historias, y por eso, en los historias, en el plato, en la ficción, en lo que lees, no tiene nada que ver conmigo, porque lo que realmente me gusta es crear algo. En la otra parte, algo que tiene que venir de algún lugar, y hay definitivamente una parte de mí en cada libro, en cada personaje, en cada historia. Por ejemplo, cuando creo un personaje, si es el personaje principal, o solo un personaje principal, o solo un personaje segundo, el personaje principal, lo que pasa es que no es yo, eso es por supuesto, pero yo soy el personaje que crea este personaje. Así que, obviamente, hay una pequeña mirada de mí en eso. Es como los niños, ¿sabes? Los niños que no son tus niños, pero vienen de ti, así que son cosas que no puedes ver a veces, pero vienen de ti. Y yo diría, definitivamente, en mi background, o en mi historia, o en mis padres, o en lo que viví durante los últimos 31 años, hay definitivamente todo eso en mis libros. En general, es lo que no puedes ver. Lo que más de ustedes piensan, lo que piensan es mí, es mi vida, no, pero el resto es. Y no sé si la política ha formado mis libros, pero definitivamente, para mí, lo que importante es la literatura, lo que importante es la cultura, lo que es importante es seguir leyendo, seguir siendo open-minded, y lo que peligroso a veces, como Facebook es y todas las redes sociales, porque está cerrando las mentes. Cuando estaba en el avión por 15 horas la noche, y estaba en el avión de las personas que estaban leyendo libros, y no había mucho, y especialmente porque había Wi-Fi en el avión, así que la gente sigue haciendo lo mismo que es jugar con el teléfono. Y es genial, yo lo digo a veces, no lo estoy equivocado, pero lo que quiero decir es tener esta disciplina a veces, para recordar lo importante es leer y leer, y ir al teatro, y ir a las pinturas, las exhibiciones, y todo eso. Ahora que pone ese tema, hace poco estaba leyendo una entrevista suya, en la que hablaba de la literatura y la política, y el comportamiento de los jóvenes dentro de la cultura, de la política y de la literatura, quisiera saber, por ejemplo, qué otros autores contemporáneos suyos lee, y qué piensa acerca de ellos, y ojalá, si de pronto alguno de ellos es latinoamericano, porque creería yo que reconciliar tanto a los lectores con un género como el suyo, y hacerlo en Latinoamérica es particularmente especial, y yo creo que incluso hizo que muchos jóvenes dejaran el celular a un lado para leer. Sí, hay muchos autores que me dieron el envío de ser autores, y uno es Sudamérica, y es García Márquez, 100 Years de Solitud, para mí, es un libro tan importante, porque hay todo en él, tantas historias en una historia, tantas carácteras, lo que también, porque los primeros libros que he leído fueron en francés, y a veces la literatura de francés es un poco, no es muy divertido, no sé cómo decirlo, pero cuando lees la literatura de los rusos o los Estados Unidos, y puedes sentir las colores, y puedes ver las personas, y puedes escuchar las llenas, o llenar, o llenar, o llenar, o llenar, o llenar, y todo, para mí, fue muy sorprendido. Fue como un shock, porque para mí, fue como un explosión de un libro, y cuando leí en francés, me dices, que a veces es un poco aburrido, y necesitamos algo para captar, y necesitamos algo para llevarte a las historias, porque quieres vivir las historias, quieres sentir que estás compartiendo este camino con los personajes, quieres sentir que estás viviendo su vida, quieres sentir que te conoces, y tienes que terminar el libro, sentir que los personajes son tus amigos, y eso es lo que es muy importante para mí. Y creo que es una pregunta muy importante, cómo llevar a los jóvenes, especialmente los jóvenes, para la literatura. Creo que es una disciplina que tenemos que darles, porque realmente creo que todo el mundo le encanta leer, pero no todo el mundo lo sabe todavía. Y eso es muy importante para mí, cuando veo a alguien que no le gusta leer, tratando de darle un libro que va a disfrutar, y que me vuelve a decir, ¿qué puedo leer ahora? Y es difícil, porque no creo que hay una respuesta. No creo que hay una pregunta que puede hacer eso. Tienes que encontrar este libro para ti, y luego compartirlo con las personas. Pero también, todos nosotros, tenemos que luchar por eso, porque tenemos que decir a esas jóvenes lo que es importante que sea en la escuela, en tu casa, con tus hermanos, con tus hijos, con tus vecinos, con tus vecinos, quien sea, pero hay que recordar eso. Porque tenemos esta disciplina de decirnos que es importante hacer un sport, es importante comer bien, es importante estar en buena forma, por ejemplo. Pero también es importante leer, es importante tener un cerebro que funciona. Eso también es importante. Entonces, hay una parte del disfrutamiento que necesitas, cuando lees un libro, por supuesto, pero también una parte de la disciplina que necesitas usar para comenzar el proceso. Y sé muchas personas que no estaban interesados en todo, y les dijeron, pero les dijeron, solo le damos a probar, solo le damos 20 minutos a día. Puedes hacer eso. ¿Cuánto tiempo camminas todos los días? Y les dijeron, que estoy tomando el bus por 30 minutos en el camino, 30 minutos en el camino. Entonces, es una hora. Entonces, durante esta una hora, tienes que hacer 40 minutos de Facebook y e-mails, y 20 minutos de leer. Y la mayoría de las personas dicen, sí, ahora le doy. Ahora le doy mi libro en mi bolsillo, y a veces no le doy, y a veces le doy durante toda la hora. Pero es un mecanismo que tenemos que poner en lugar. Estamos en un momento, antes de regresar al trabajo, además, que está haciendo actualmente. Hoy estamos en un momento en el mundo muy particular. Y justamente hablando de los jóvenes, de la inspiración de la literatura y la importancia de la literatura en el momento actual, y trayendo tu historia familiar de abuelos inmigrantes, quisiera saber, ese panorama mundial hoy, ¿cómo inspira a un autor joven para escribir una nueva novela? Porque, además, estás en proceso de escribir una nueva novela. Sí, no sé si es una inspiración, o si es, especialmente porque está siendo muy mal, y especialmente en Europa, es más preocupación. Es más preocupación de las mentales, y preguntarles, pero ¿dónde vamos a ir? ¿Estamos tomando las responsabilidades de nuestras? Sé que más y más es interesante, porque muchas elecciones están sucediendo ahora en Europa, y tuvimos, claro, una nueva elección en el Reino Unido, vamos a tener una nueva elección en Francia, solo tuvimos una nueva elección en Austria, y todo el mundo está diciendo, sí, pero necesitamos cambiar, y necesitamos hacer eso y hacer eso. Y a veces me preguntaba y me preguntaba sobre la cuestión de la falta de falta. Y lo que quiero decir de falta es el hecho de que votamos por las personas, electamos a esas personas que van a ser el primer o el presidente o el gobierno. Votamos por las personas, así que creo que significa que cuidamos de cuidado con quiénes estamos votando, que intentamos encontrar el background de esta persona, y entender lo que piensan, y asegurarnos de que lo que vamos a hacer es en adecuación con lo que pensamos. Y la mayoría de las veces, esta persona electada no hará eso. Quiero decir, esta persona hará algo que no nos concordamos, y luego vamos a decir, que es porque la política no sabe cómo hacerlo, son solo personas malas, la próxima vez vamos a votar por la persona que va a decir que va a ser un cambio completo. Pero, en el final, si lo piensas, tú votaste por esta persona, así que tú eres responsable por eso. Y si esta persona hizo lo que hizo, pero dijo que lo estaba haciendo, es tu culpa. Entonces, estoy realmente preguntando si vamos a poder intentar entender que debemos pensar sobre esto antes de votar, que debemos entender que no es por ser divididos, y por ser hateful hacia los demás, que vamos a tener un mundo peaceful. Y a veces me preguntarás, ¿qué queremos? Y me preguntarás si podemos pensar un poco más sobre lo que va a ser en 20 años, que lo que va a ser mañana. Porque no podemos hacer un cambio para mañana, no podemos hacer un cambio para el próximo mes, no podemos hacer un cambio para el próximo año, porque ahora estamos pagando el precio de lo que hicimos hace 20 años. Pero podemos pensar de lo que queremos ser el mundo en 10 o 15 años. Y esa es la pregunta, que tenemos que preguntarnos ahora. Y yo creo que todos queremos un mundo en paz, que todos queremos un mundo que está trabajando, que todos queremos que las personas sean capaces de tener un trabajo, sean capaces de tener una familia, sean capaces de tener su propio y su vida en dignidad. Y creo que esa es la pregunta que nosotros, especialmente en Europa, tendremos que preguntarnos en el próximo mes. Regresando ya, regresando a la literatura, a sus libros, quisiéramos, yo creo que todos tenemos las ansias de saber si el personaje sigue en este último que está en proceso o si es, en cambio, otro género y otro personaje y vamos a leer otro autor también, un Joel Dicker que se está reinventando todo el tiempo. No sé, no sé, lo que sea, lo que sea, lo que sea, este momento, mientras que voy a escribir este libro, este momento, es un momento muy importante para mí, lo que sea, lo que sea, lo que sea, la respuesta a esta por la respuesta es algo que no puedo responder, porque, porque, no sé, porque estaba sentí así, o porque quería cambiar, o porque tenía otra idea que vino, pero no es algo que puedo compartir y explicar y explicar y explicar, porque es realmente coming from my, the way I work, so that's why I much more prefer to do the book first, then it's finished, and I'm sure it's finished, and then you read it, and then I can answer the questions. Estaremos esperando entonces el libro, además, con toda la razón, pero este último, la segunda parte, la historia familiar, yo creo que tiene una particularidad y es, ya es otro escenario, el primero leíamos, además Estados Unidos, aquí leemos, otra historia completamente distinta, es, hay que reconocer esos lugares, o tienes una historia en cada uno de los lugares de los que escribes, o son completamente ajenos a tu vida, porque la descripción es exacta, pero también uno se pregunta cómo un escritor francés escribe sobre algo que pasa en otro país de una manera tan, digamos, reconociendo tanto ese otro lugar, ¿has estado allí viviendo un tiempo y te inspiró, o cómo decides que esos espacios sean los espacios en los que se desarrolle la historia? Bueno, yo he pasado mucho tiempo en los Estados Unidos porque tengo algunas viejas viviendo ahí, mis padres, y yo lo menciono porque a veces la gente piensa es la historia en el libro, pero no, hay 96 ahora y son personas muy bien, pero no es la historia que puedes encontrar en el libro, así que tengo una larga historia en los Estados Unidos es porque yo había ido allí todos los meses y luego yo había ido por mí mismo y ahora todavía estoy ahí tres o cuatro veces al año lo que significa que sé el país muy bien y cuando empecé a escribir la verdad sobre el Harry Cuba era el primer libro que estaba escribiendo usando el yo lo que significa que el protagonista no es mío pero es el yo y para mí fue un poco difícil porque como la narrativa puede ser buenísimo con el yo si no es mío y muy early entendí que si estaba la historia en Geneva por ejemplo donde vivo no podía hacer una diferencia entre el yo del libro y el yo y el yo y para mí no quería la gente pensar que el lugar donde se va el café donde se va la calle que se va que se va donde se va y para mí esta confusión no estaba muy buena y estaba tomando mucha energía de mi y yo pensé ¿qué si encuentro un lugar que sé como conocí Geneva pero no y para mí la respuesta más es los Estados y todos los lugares que mencioné en esos dos libros son lugares que sé muy bien y sigo conocidos y otros lugares porque sigo ahí pero lo que quiero decir para mí fue un buen truco para tener alguien que se habla con el ojo que sea credible que creer pero que no sea yo y y And starting to write The Truth About the Harry Kubrick Affair, I realized quite quickly that I was feeling good there. Because for me, the States was this place where I used to go on vacation. It was the wilderness. It was this amazing space. No, we don't have that much space in Switzerland. It's a very tiny country. And we have a lot of mountains and everything. So you don't have this feeling of amazing space that you can get in the States. And I guess for me, it helped me a lot. By setting the story. Because I knew the setting. I knew how it was going to be. And I was telling a story that was not mine. But that could have been mine, if you see what I mean. And that answer why those two books are set in the States. Will the next one be in the States too? I don't know. I'm not sure. I have to say that after those two books, I feel like I've found a place where I'm good. Where I feel good to write. But I'm not sure yet. I'm not sure. I have to ask you a question. Joel estará también esta tarde conversando y nos con Ana Cristina Restrepo. Pero una de, digamos, de las descripciones que hacemos de Medellín, cuando abrimos el espacio e invitamos a la gente a conversar es que la diferencia más grande con Cartagena es que la gente de aquí conversa con el autor hay un espacio para conversar con el autor no quisiera que fuera una pregunta y respuesta simplemente sino realmente una conversación yo creo que aquí todos los que están acá están porque leyeron el libro en tres días porque de verdad yo creo que es imposible leerlo en menor tiempo en más tiempo porque uno no puede parar pero me gustaría que pudiéramos conversar con Joel entendiendo que esta tarde tendrá una charla en la que no habrá tanto tiempo para hablar con sus lectores que son ustedes quisiera entonces que los escucharas que hablaras con la gente aquí y que podamos hacer realmente una conversación sí porque lo que quería decirles y no lo he dicho antes es cómo especial es para mí estar aquí hoy en Medellín quiero decir cuando pienso sobre esto fue un par de años atrás yo estaba en Geneva en mi apartamento de mamá que era el lugar que iba a escribir y estaba escribiendo mis pequeñas historias en mi casa con mis padres escribiendo mis pequeños libros que nadie quería publicar o incluso leer y un par de años después en Medellín en Medellín estoy como 15 horas de planeo far away from home y tú viste a ver y yo viste a ver y es tan especial para mí así que por supuesto quiero hablar con ustedes si tienen alguna pregunta o una pregunta o algo que quieras discutir pero yo quería decir muchas gracias por estar aquí porque es muy importante para mí estar en Colombia hoy con ustedes además que estará solamente hoy en Medellín mañana se va a Cartagena entonces quizás pueda haber unas preguntas de gente de la ciudad relacionadas con la ciudad que poco podrá conocer pero ya nos prometió que va a regresar a lo buen día para todos te quiero resumir puntualmente la pregunta has tenido en la mano un libro que es un best seller te preguntas este libro porque es un best seller y lo abandonas en la mitad de la lectura y por el contrario has tenido en la mano una obra maestra y vos te preguntas y este libro porque no es un best seller cuáles son esos dos títulos sí, sabes, es muy interesante porque libros son sujetos a tantos argumentos y argumentos entre personas porque en el final libros son nada más que solo un libro y lo que quiero decir es hay libros que te gustan que no te gustan hay libros que no te gustan y eso es muy subjetivo porque es arte y hay pintura que te gustan hay artistas que te gustan y hay artistas que no te gustan y esa es la belleza esa es la belleza de las artes hay tantas opiniones y tantas sentencias porque hay libros que te recuerdas que te entenderás que te sentirás como el autor hay libros que no te gustan pero yo sé exactamente lo que tú dices porque a veces me ocurre cuando leo un libro es demasiado malo que la gente no lo sabe o cuando leo un libro que tenía suceso y yo me decía pero esto es tan aburrido y la respuesta es que realmente creo que porque no puedes luchar el libro que funciona y que no te gustan pero debes luchar por el libro que te gustan y que nadie sabe y esa es la belleza de Facebook o Twitter o Internet o YouTube o lo que tenemos hoy que nos conecta a todos el hecho de que podamos compartirlo con más que la familia o con las personas que tenemos alrededor pero con todo el mundo y si tienes una importancia de postar una foto de un libro que te gustó y compartirlo con las personas y decir lee este libro me encantó es también algo que podemos hacer fue parte de lo que decía antes por cómo podemos interesar de las personas y cómo podemos llevar a las personas en el camino de los libros y veo muchas personas poniendo fotos de la comida en Facebook por ejemplo que es genial pero quizás sería más grande si las personas poniendo fotos de los libros o de los filmes o de los pintores que disfruten que se encuentran y que se encuentran solo para ampliar el mundo alrededor mi pregunta es ¿cuáles son el título de los dos libros que has el título de los dos libros uno lo has abandonado y el otro dices esto porque no es un bestseller de los libros y que se encuentran de los libros así que lo mismo para el libro pero me gustaría mencionar el libro que me gustó hay un libro pero es un libro francés y estoy afraid no puede leerlo en español es llamado La Ville Rouge The Red City The Red City es de un autor su nombre Eric Orfini es un autor franco y es un libro que le he leído un pari de meses y me gustó y me gustó mucho y fue absolutamente no conocido en Francia otro autor que se puede conocer La Ville Rouge exactamente Eric y el nombre de la familia me gustó Orfini creo La Ville Rouge de Gallimard y hay un autor que me gusta y tal vez que conoces un autor franco que está aquí pero su nombre es Romain Garry y si tienes la oportunidad de leer Romain Garry en español por favor que lo hagas porque es un autor es uno de los principales autores en Francia he died en 1981 so it's been quite a long time ago but I realized by traveling a lot from my books that he remained unknown in the rest of the world besides of France and if you have any chance to read any of his books in Spanish and if you have the choice of many of his books please try The Promise of the Dawn La Promesse de l'Aube and it's an amazing book La Promesse de l'Aube Tengo aquí es muy fácil hablar de los bestseller y ya ha tocado la entrevistadora los dos libros que creo que todo el mundo haya conocido pero para mí los últimos días de nuestros padres de una carga de emociones que difícilmente haya vivido o sentido al leer unas páginas hoy hace 15 años murió mi padre y él habla ahí de eso de perder a los seres amados quisiera no sé cualquier tres o cuatro palabras sobre ese libro que para mí es hermoso gracias ha ayudado la resistencia francesa y muchos otros pero la resistencia francesa la resistencia francesa la resistencia francesa la resistencia francesa y enviándolos a Francia para luchar contra los nazis y este libro es una novela histórica porque el fondo los factos históricos son todos pero la historia con las personas el carácter y el modo que se siente es una novela es una ficción y para mí es muy especial porque es mi primer libro es mi primer libro publicado así que tengo mucha sensación con él es más creo que es más un libro personal porque hay más sentimientos involucrados si leas los dos otros es más más grabando más hookando tal vez quieres saber quién es el kill o sea y este primer libro es solo sobre sentimientos entre las personas y sentimientos sobre las personas que te amabas y estoy muy feliz de saber que lo disfrutaste y de nuevo para mí es tan especial para mí que aquí has leído este libro y lo disfrutaste muchas gracias buenos días he notado que en los dos libros pues que me he leído de el familiar el de los Baltimore y este Harry hay como un tema en común y es ese síndrome del bloqueo del escritor que se enfatiza mucho en los libros que va creando al lector pues una cierta como una angustia también de que van pasando los días y esa persona no puede desarrollar lo que quiere hacer entonces mi pregunta es eso lo ha sentido realmente porque en los dos libros pues ese tema se menciona bastante y lo otro es ese personaje de Harry como ese mentor si ha existido en tu vida para que haya pues una fuente de inspiración o alguien que te direccione en cómo escribir los libros no pero Harry I wish I had someone like him to to show me the way but I did not so I don't have no one in my life that is like him but on the other hand I think we all would like to have someone in our life that will be here to help us making the decision where there's a tough choice to make and in the end the only person that can make this choice it's ourself so we need to be our own Harry Cuba if I can say so about the blank page it's and I think I mentioned those two topics in those two last books because I'm in moments of my life where I really wonder write how is the process working and for me I've never experienced a blank page like what I'm describing in the book where for instance Marcus is dry there's nothing coming out of his mind of his brain he don't know what to write I have other issues for instance I have a lot of ideas I have a lot of plot ideas but then I have a very hard time to make a choice between them and sometimes I can be far deep in the plot but I ended up being stuck for a couple of days because there's something that is not working and it's tough to describe this feeling because it's really like if you're a searcher you know if you're trying to do a math formula for instance and you understand there's a mistake somewhere but you have pages of calculations and numbers and you don't really understand where it is so to sell but in general all the feelings that are like blank page or just getting stuck or having this feeling that of sudden you can also have the other thing which is knowing exactly what to write about I wonder how did it work and that I don't know thanks Joel thanks for estar in Medellín there is something about what I wanted to talk to you and that in the book of Baltimore there is something that is that is the sense of humor in pocos books I have have ried like in this is possible that sea porque corre paralelo al drama las situaciones humorísticas que suceden pero sinceramente quería como agradecerte por eso porque la vida tan vertiginosa que llevamos es muy importante que los libros conserven eso el humor unido al drama me parece una cosa fantástica y te agradezco por eso por eso bueno thank you so much because this is something I really enjoy when I read it's to laugh as well and as an author it's so difficult to make it happen especially because you can be sad you can write something sad it's very easy it's freezing it's pouring someone is dying you know what I mean there is a dying dog missing your leg I don't know we can all imagine situations that are sad and difficult and that can make people cry but to make people laugh it's so hard and especially in a book because if you have a good joke and you know it's a good joke and you tell this joke at dinner for instance you tell the joke your friends laugh so you know it's a good joke so the next dinner you say it again and people will laugh so what I mean is you have an immediate way to try and to see if the joke is good or not to write something funny it's very difficult because as I told you before I write and write again and I read and reread and it's it's a very long process so when I write the joke or the moment that is supposed to be funny first I'm like that's funny and then read it again it's okay it's funny then I read it for 10 or 20 times and after 20 times what was funny at first is not funny anymore so how do you know it's going to be funny and sometimes I have real doubt so I decided to take it out of the book because I'm not sure it's funny enough and other moments I decided to keep it and so I'm so happy to know that you love and that you enjoyed it because it's it's not always easy thank you very much you will get the microphone after the well buenos días yo soy profesor universitario y a los estudiantes cuando les interesa el tema de la escritura yo les traigo a colación las recomendaciones que tiene el libro de Harry Kebert yo quisiera saber cómo es el proceso de creación de sus libros y si alguno de estos 20 recomendaciones que aparecen en el libro de Harry Kebert han cambiado se han actualizado o ya no son útiles o hay nuevas recomendaciones más de el tiempo es un proceso personal pero hay un proceso y un saber hacer algo como una craft que trabajas y luego se conoces en es Harry Cuber que le da esos consejos a Marcus y para mí eso hizo la decisión era mantener en la historia de un autor de un maestro y de la gente y el maestro le da la gente algunos consejos honestamente si le das esas consejos, creo que es un poco demasiado obvio, como por ejemplo si quieres que las personas le digan tu libro, tienen que disfrutar tu libro creo que es muy obvio pero tal vez no, tal vez no es obvio suficiente, porque a veces si quiero ir, creo que es una de las primeras recomendaciones Harry Cuber si quieres que la gente le diga tu libro tienen que estar en el libro y lo que quiero decir ahora es a veces me dijeron, y después de eso me dijeron que como autor, hay algo que puedes compartir y algo que no puedes pero no puedes compartir las cosas que son demasiado personal para ti para hacer una conexión con los lectores y tal vez eso es lo que quería decir con este primer consejo es el hecho de que si quieres contar una historia a la gente tienes dos opciones y a veces tienes una opción es contar una historia que es demasiado personal y es la exacta historia que te ocurrió pero es demasiado personal y la gente no va a poder recordar y relatar con la historia o intentar contar la historia de una manera diferente una pregunta más para que les pueda también firmar los libros dentro del libro encontramos muchas emociones y está la del humor que yo también disfruté mucho hay otra emoción muy linda que me suscitó a mí el libro y es cuando los personajes que ya se habían muerto aparecían frente a él y estaban conversando eso me pareció súper lindo y quería preguntarte específicamente sobre el bullying porque me pareció que la parte del bullying fue muy fuerte y veo que hablas mucho de enseñarle a los niños a leer yo también soy profesora parte del tiempo y me parece muy importante eso y respecto de la parte del bullying sentí como si de pronto hubiera sido no sé parte de la vida o lo hubieras conocido muy cerca muy cerca ¿qué podrías decirnos sobre los niños y el bullying y cómo ellos nosotros poder enseñarles algo a defenderse del bullying? sí el bullying es un tema muy importante para mí yo fui suerte porque no he sido bullying en mi vida he estado a la escuela así que por supuesto a veces he estado luchando con alguien o lo que sea pero como cualquier persona en la escuela pero el bullying nunca sucedió para mí y gracias a Dios pero me sigo pensando que ahora es tan importante para discutir y para mencionar con los jóvenes especialmente porque ahora el bullying no es solo en la escuela sino también en el Facebook y en la Internet lo que quiero decir es que ahora el bullying ocurre en la sala cuando los niños están en sus habitantes y los padres están en la sala en la casa pensando que los niños están seguros en casa pero los niños no él está siendo bullido en el Facebook la gente diciendo que los niños verán mañana me lloran me lloran y verán lo que va a pasar cuando vuelve a la escuela y he escuchado terrible historias de los niños que se han cometido por la depresión por la bullying y incluso una chica en Francia que se ha caído de la puerta porque las personas en Facebook estaban creando que estaban viniendo a la casa para dar una biblia así que creo que es su preocupación que en general tenemos que discutir y disciplinar las jóvenes sobre la Internet porque la Internet ha cambiado el frente del mundo ha cambiado la percepción del mundo no sabemos cómo usar una mapa más tenemos un Google tenemos un teléfono es un teléfono pero es verdad y lo que quiero decir en términos de bullying de pornografía es también un tema muy importante que tenemos que discutir con las jóvenes porque ahora los imágenes que se confrontan en la Internet no son los imágenes que se vean o que yo como niño y la pornografía era algo bastante lento si puedo decirlo y me acuerdo un amigo de mi hermano me mostró 20 años un magasino y no había nada comparado con lo que jóvenes son sujetos a ver en la Internet con una sexualidad muy violenta sexualidad que son completamente y me siento la palabra que voy a usar pero es el único que me viene en inglés que son completamente las jóvenes y eso es el trabajo de los padres de la escuela de los profesores para explicarles que no es la realidad y para ser honesto no sé cómo vamos a trabajar cómo vamos a preservar los niños por ver estos tipos de imágenes y esto es lo mismo y esto es lo mismo para los violentes que ahora podemos ver en la web imágenes de personas getting killed muy violently killed imágenes de Isis por ejemplo que están haciendo terrible cosas que puedes ver y parece casi normal pero lo que quiero decir parece que puede suceder no es algo que más asocia las personas y a veces y eso creo que es el gran desafío que estamos enfrentando y que no tengo niños espero que tenga algún día y sé que a veces es algo que pienso cómo voy a hacer este desafío de la manera de ellos Joel usted escribe muy real demasiado cuando terminó el último libro yo me metí a Google a buscar quién era la familia Golden yo decía es increíble yo creí que era verdad usted tiene habla mucho de la educación de enseñar a leer a los niños usted tuvo una educación muy grande una cultura increíble en su casa poco se habla de eso que es una familia rusa tuvo un bisabuelo con ideas políticas con gente que pensaba un tío abuelo que lo educó que le hablaba que le enseñaba usted le debe mucho habla de que la literatura rusa cuando aprendió a leer los primeros libros de la revolución rusa de todos ellos hablaban muy bonito claro esa es la claridad que yo encuentro en usted usted habla que el ruso habla de la noche la frescura la muerte la pasión el frío y usted la siente aquí aquí mismo en estos libros uno siente como si estuviera viviendo una historia verídica le debe usted mucho a esa parte paterna y materna de su vida de sus raíces de consanguinidad que poco se habla en las entrevistas de que usted no es solo francófono sino que es ruso gracias por todos las buenas palabras estoy muy honrado muy agradecido fue un buen para mí venir aquí bueno honestamente no sé cómo tiene un impacto o no y un día quizás será claro para mí es por ejemplo el hecho de que me llegué de una familia que escaped de Rusia durante la revolución y tenía la historia de estar en el camino durante 50 años estoy ahora settled con mis padres en Geneva en Switzerland pero ¿Has o ha un impacto en la forma que escribí esos dos libros? No sé no 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 lo haría así ahora estás haciendo algún tipo de bridge con mi historia personal puedo ver lo que dices pero creo que es demasiado profundo para mí ver exactamente lo que viene de mi pasado y lo que no ¿cuál es su relación con sus personajes? ¿cómo los ve? ¿se siente usted un poquito jugando a Dios al crearlos? no 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 I don't because I feel actually more as a movie maker and I will feel I feel more like a movie maker that is just like filming algo y preguntar a la gente solo a jugar en frente de él o en frente de mí. Y tengo que decir que es una pregunta muy buena, porque para mí ¿cómo sé que un personaje es buenísimo para estar en el libro? Es cuando el personaje vive su propia vida. Es cuando me siento que el personaje es más fuerte que yo y que tengo exactamente lo opuesto de lo que dijiste, que me perdí cualquier modo de control en el personaje. No es una playa que me siento como Dios y me mató el personaje. No, es más me estar feliz cuando veo que el personaje está viviendo su propia historia por sí mismo y que no hay nada que puedo hacer para controlarlo. Porque si no es lo que pasa si aún tengo que ser el personaje que hace el personaje vivo, entonces normalmente me llevo el personaje de la libro porque significa que este personaje no es real. Y para mí es muy importante ser como lector, porque antes de ser un autor, soy un lector. Así que como lector es muy importante sentirse que tengo que conocer el personaje a través del libro y terminar el libro con la sensación de que sé a este hombre, sé a este personaje, es como un amigo para mí. Y estoy tratando de ser como autor, de ser lo mismo y espero que mis lectores puedan sentirse eso y que en el final del libro se sienten que saben el personaje porque se sienten que se sienten a veces con una persona real. Joel, thank you very much Thank you so much, muchísimas gracias. It was a pleasure to have you here. Él va a hacer ahora la firma de libros entonces lo organizamos como por por este lado yo creo como para que no sea muy caótico. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you very much. Enjoy Cartagena. Enjoy. Don't start for this right, which is very important for us. We are going to reopen en junio, y esto es un lugar muy especial para explicar la historia de nuestra ciudad. Así que estos son aquí. Gracias. Gracias.